suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo como no hablando del partidazo que tenemos esta tarde contra el girona en monte libby partido que suena a revancha y que es muy complicado sólo nos vale la victoria para intentar asegurar la segunda plaza de liga que nos da el acceso directo a la supercopa de españa vamos con la lista de convocados para el partidazo de esta tarde con una gran novedad vamos a por ello pues bien con el 1 terstegen con el 2 joao cancelo con el 4 ronald araujo con el 5 y ligo martínez con el 7 farran torres con el 8 pedri con el 9 robert levandowski con el 11 rafinian con el 13 inaki penia con el 14 joao félix con el 15 andreas christensen con el 16 fermi lópez con el 17 marcos alonso con el 18 orio romeu y aquí tenemos la gran novedad vito roque se ha recuperado de la fiebre que tenía ayer y ya está disponible para jugar el partido de esta tarde contra girona si xavi finalmente decide ponerlo tigrinio como hemos dicho ha entrado a la convocatoria con el dorsal 19 con el 20 sergi roberto con el 22 y el caigundo gan con el 23 jules kundé con el 27 nuestro crack mundial canterano la minga mal con el 31 coche con 33 cuar si y finalmente con el 39 héctor ford y ahora vamos con lo más destacado 9 de prensa que ha dado xavi ayer previa el partido de esta tarde contra el girona vamos a por ello buena tarde xavi vitor a la cadena cope comentaba nada más empezar esta rueda de prensa que el girona es un equipo champions para usted más allá de lo que diga la clasificación que le parece que el año que viene dos equipos catalanes puedan estar ahí en champions sonando el himno de la champions montjuic en el futuro camp nou y en montilivi gracias pues ya he dicho a tu compañero no que es un orgullo para el fútbol catalán que el girona esté en estos momentos en champions compitiendo contra los mejores ha sido candidato a ganar la liga hasta que hasta hace muy poco pues la temporada es histórica felicitarles ya he dicho de temporada excepcional de michel de los futbolistas de la dirección deportiva pienso que han acertado en todo y el nivel que han exhibido creo que es fantástico hola mister buena tarda alexandro seguran directo para la radiomarca comentabas antes que en el partido de ida hizo mucho daño el cuadrado del girona en el en el centro del campo no que miguel era un poco indetectable y bueno lo comentabas por el gol que marcó no en ese partido el centro del campo del barça fue frenqui gundogan pedri no sé si para el partido de mañana teniendo en cuenta que el planteamiento del girona va a ser similar haría o sería mejor poblar un poco más el centro del campo o qué reto que habría que hacer allí para que el girona no tuviera tanta posesión como tuvo en el partido de ida gracias no hay pienso que lo entendimos mal en cuanto al no no más más que el cuadrado que íbamos persiguiendo a nivel individual cosa que no lo hemos hecho pero por perfiles de futbolistas íbamos persiguiendo marca individual y esto es lo que no hay que permitir ni que hay que hacer y pienso que lo hemos ajustado hemos entrenado y mañana ojalá nos haga un buen partido y podamos ajustar ese ese cuadrado esa superioridad que busca también el girona como nosotros en el en el tema táctico una tarda una tarda mister martínez donde acero estamos hablando muchos elogios del girona no sé si coincides en que en algunas fases del campeonato ha sido los equipos que mejor espectáculo ha hecho y si crees que hay muchos jugadores de esa plantilla que te serían muy interesantes o casi titulares una plantilla como la del barcelona bueno no lo sé no lo sé la verdad aquí cambia el contexto cambia absolutamente en un equipo grande como el barça lo estamos viendo hay futbolistas que rinden a alto nivel en en un equipo como girona que no tiene tanta presión no es lo mismo jugar en el en el girona que jugar en el barcelona no es lo mismo no es lo mismo tienes más tranquilidad no tienes tanta presión es mucho más fácil jugar en un en un equipo como girona que como el barcelona esto es una evidencia y lo hemos visto en en diferentes futbolistas por lo tanto no lo sé no no sabría qué decirte si se adaptarían aquí pero que tienen futbolistas de alto nivel que lo han demostrado que están en prácticamente les falta un pasito para estar en champions han hecho un futbol muy bueno muy bueno carlos monfort que tal xavi com estàs carlos monfort directa pel tuit de gijantes ara que comença el tram final de temporada ja comença la rumorologia habitual del mercat de fitxatges jo sé que tu no t'agrada parlar molt de noms però independentment de tots els noms que van sonant i sonaran la prioritat és el mig centre gràcies és que no és moment em sap greu eh no contestar-te del que vols però és que no és el moment de parlar de futuribles nosaltres en juguem ara a la segona plaça queden cinc partits queda pràcticament un mes poc menys de temporada i és el moment de de pensar en els jugadors que tenim que ens han de ens han de portar a aquesta segona plaça que per nosaltres és important de cara d'any mínim albert hernández sí hola xavi aquí elbert hernández de la espanyola en ese sentido de que hoy os de que mañana os jugáis la segunda plaza eh no sé si crees que mañana planteas a tu equipo que es como una final por esa segunda plaza porque si se pierde y luego ya sólo a cuatro partidos para para intentar que que el girona pinche e intentar recuperarla no sé si lo planteas como una final también sí bueno no es una final evidentemente nos lo planteamos como algo muy 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 importante vital para nosotros no será definitivo pase lo que pase pero para nosotros es un partido muy trascendente eh tenemos ganas de competir ganas de hacerlo bien y se nos escapó el partido de la de la primera vuelta creo que estuvimos bien en el juego y nos faltó ser ser más contundentes y ajustar cosas en en defensa alex pintanel hola xavi buena tarda alex pintanel la relevo yo te quería preguntar por por lewandowski no tanto por su futuro porque además tiene contrato pero si entiendes las críticas que está recibiendo en las últimas semanas y que se le ponga no no te digo fuera del club pero que se le ponga como uno de los posibles jugadores que que podría salir gracias de entender críticas pues no sé contestarte yo la verdad que él tiene que entender si la crítica viene de de nosotros no de su entrenador de la dirección deportiva esa es la crítica para mí importante no esto es lo que tienes que entender como futbolista y como profesional nosotros valoramos mucho la la presencia de robert en el en el equipo y de futuro insisto le he dicho ahora a tu compañero decidiremos cuando termine la temporada ya seamos con el temazo principal bombazo de última hora vito roque destroza a xavi con esta bomba que acaba de anunciar como sabemos xavi le tiene manía a tigrinio le trata muy mal y le quiere echar injustamente del barça pues y una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que tirinio y su entorno se han puesto en contacto con xavi esta misma semana y le han dicho textualmente vito roque no se va a mover del barça y no va a aceptar ninguna oferta tiene cualidades más que de sobra para triunfar en este equipo y no va a parar hasta triunfar en el fútbol club barcelona la misma fuente afirma que los agentes de vito roque van a viajar a la ciudad con la próxima semana para reunirse con deco y trasladarle esta decisión a mí me parece perfecto porque creo que primero quien debe salir es xavi por no cumplir su palabra y luego alguno de sus amigos que no hacen ni el huevo en el barça o por ejemplo farran torres ahí lo dejo esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por el partido de esta tarde y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos